Hoy disfrutaré cada día como el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana desde que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu cachorra, acostarme, mirarte avanzarte, vivir de regalarte y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte De vivir para adorarme, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarme, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su riseta mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique Yeah, come on, díselo Kike Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo